¿Dónde está la protección que el Estado tiene que darle a cada ciudadano? La amenaza es como si se ejecutara la acción misma. Jaime Rincón, un periodista serio, amenazándole a las hijas. No, pero no solamente a él, a todo el equipo. Y tú dices que gracias a Dios no amenace a tu madre e hija. Gran mierda. Pues donde yo vea a tu hija, tu madre te las manda a matar. Y con eso seré feliz. Y principal líder de la oposición de la República Dominicana. El presidente Leónel Fernández dijo que ya no trabajará para un New York chiquito. Sino que para un New York mediano, para que siga creciendo. Denunciando los malos de este gobierno que ha iniciado su segundo mandato de mala forma. No acierta en nada. Pide una reforma constitucional que la gente no entiende para qué. Es una reforma sin necesidad. Yo le llamo, es una reforma por necesidad. La República Dominicana, desde hace unos años, viene sufriendo de este flagelo. Donde lanchas, buques y otro tipo de sistema de navegación y ahora transportes. Son utilizados en la República Dominicana para traer cocaína de diferentes latitudes. Sobre todo de Colombia, Venezuela y del Perú. Pero el caso que nos ocupa es el hecho del financiamiento y el lavado de activos. Fruto de esas actividades ilícitas. Recientemente se descubrió en Puerto Plata. Donde un señor llamado Francisco Alberto Gómez Gómez. Que tuvo relaciones muy de cerca. Con personalidades de cualquier ámbito de la vida nacional. Dígase, militares, funcionarios y políticos de alta relevancia. Ha sido solicitado como, o declarado también por las autoridades judiciales de la Florida, como fugitivo. Creo que el señor director tiene ahí una foto. Francisco Alberto Gómez Gómez hizo inversiones considerables en Puerto Plata. Uno de los sitios más emblemáticos y visitados. Personalidades, tanto de la capital como del Cibao, pero sobre todo turista. Se instaló en Puerto Plata. Pueden ver ustedes ahí, Francisco Gómez Gómez es el segundo de la izquierda a la derecha. El joven que tiene las manos entrelazadas entre los dos militares. Pueden ver ustedes ahí a la senadora de Puerto Plata, Ginés Bullnigal. Este es el anuncio que hacen las autoridades norteamericanas. Donde la corte de la Florida declara fugitivo a Francisco Alberto Gómez Gómez. Pero también aparece con político de primer orden. Ese es el caso de Ignacio Paliza. Que Ignacio Paliza debe darse una especie como de despojo. Despojo en el sentido que es frecuente que él aparezca fotografiado con individuos dedicados al bajo mundo. Dígase narcotráfico. Y usted dirá, bueno, él no es culpable. Vemos ahí, nueva vez, a Paliza. Parece ser que este es ya su despacho de la presidencia. Él no tiene ninguna culpabilidad porque se tire una foto con un narcotraficante de cualquier nomenclatura. Ahora, los organismos de seguridad, la inteligencia que lo cubre. Ahí vemos al señor Francisco Alberto Gómez Gómez. Aquí en la corte de la Florida acaba de declarar fugitivo junto al presidente Abinader. Debe haber una especie de filtro para evitar que esos individuos, ahí está la orden, que esos individuos se acerquen a políticos y que de alguna manera aporten a campaña. En el caso de Paliza, quiero decir que debe darse una especie de despojo. Porque, hasta caso en contrario, es el tercer individuo ligado al narcotráfico con lo que él sale fotografiado. Recordemos que Paliza, salida en foto con Yamil Abreu, un reconocido narcotraficante del sur del país, de quien se dice tiene una relación cercana, supuesta y alegadamente, con un familiar de Yamil Abreu. También, a Paliza se le veía, en varias ocasiones, en distintas fotos, con Miguel Gutiérrez, primer diputado de la República Dominicana, que ha apresado y condenado en territorio continental norteamericano por traficar nada más y nada menos que entre 15 y 20 toneladas de cocaína. Se le impuso una pena de 16 años preso y 5 años más en preparatoria, es decir, vigilado. Él va a estar libre, pero no podrá salir de los Estados Unidos. Ahora, sale también fotografiado con el señor Francisco Gómez, Francisco Alberto Gómez Gómez. Esto, de modo alguno, culpabiliza a Paliza de un hecho ilícito penal, sobre todo ligado al narcotráfico. Pero deben de cuidarse más, porque son la cara del gobierno. Todo el mundo sabe, porque lo declaró, según Mentidero, de que Miguel Gutiérrez aportó significativas sumas de dinero en las elecciones de 2020 para financiar la campaña política del Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Entonces, debemos aunar esfuerzo con el propósito de recomendarle a los políticos que antes de que una persona revertida de empresario con una inversión cuantiosa, personas jóvenes, que si usted calcula los años que tienen de vida, con probablemente la fortuna que poseen, pues difícilmente trabajando lo hayan logrado. Ese es Miguel Gutiérrez, narcotraficante, probado y confeso, del Partido Revolucionario Moderno, condenado a 16 años y 5 más de probatoria, diría yo, allá en, precisamente en Miami. Entonces, los políticos son los que representan el gobierno cuando están en el poder. Y no se puede irse con el amable y dejar que cualquiera se le acerque bajo el argumento de que va a aportar y que quiere ser candidato o que tiene una inversión y que quiere que, de alguna manera, las autoridades sean las antiguas. Hay que tener mucho cuidado porque, en definitiva, tanto da el cántaro o la gota en el cántaro que le hace un hoyo. Y dicen los mentideros, sobre todo en los refranes populares, que cuando el río suena es porque agua trae. El hermano William Correa. Muchísimas gracias, Leonardo Suero. Bueno, está complicado. En el caso de Paliza, el amigo Paliza tiene una situación y es que él es presidente del Partido Revolucionario Moderno y, de cierta forma, esto también le da, si usted quiere verle la licencia, porque tiene que reunirse con todas las personas que quieren aportar a la campaña y al partido, no así al gobierno y es otra cosa como ministro. Y que no han tenido suerte porque este gobierno ha demostrado en pleno ejercicio que estas personas que se le han acercado, que finalmente se descubre que tienen algún vínculo con el narcotráfico, pues no han encontrado en el partido hoy, en el partido de gobierno, un resguardo a su fechoría, sino que este gobierno ha demostrado que no mete la mano por nadie y que si usted tiene una vinculación con el narcotráfico, como es Gutiérrez, pues usted tendrá que pagar. De manera que el que se acercó al gobierno pensando que más adelante se le descubría algún ilícito que tenga que ver con el narcotráfico, pues creo que se fuñó. Creo que todos los políticos están expuestos a este tipo de cosas. Así es. Porque lamentablemente la droga ha permeado todo, literalmente todo. Pero nada, mi comentario del día de hoy yo quiero dedicárselo a una enérgica manifestación que vi frente al Palacio de la Presidencia, donde el movimiento reconocido protestó. Estaba protestando y decía que si ellos no son dominicanos, Abinader tampoco. Ellos están protestando tras cumplirse los 11 años de la sentencia 168-13 que vino a poner orden en este país. Una sentencia del Tribunal Constitucional que decide quiénes son y quiénes no son dominicanos. Y también lo escuché con un discurso equivocado, hablando de que ellos serían apátridas si no se les da la nacionalidad dominicana. Al parecer ellos no tienen la información de que todo haitiano, hijo de haitiano, es haitiano según la constitución de ese país. Que todo, no importa donde nazca, si es hijo de haitiano, es haitiano indistintamente en el país donde nazca según la constitución de ese país. Así que lo de apátrida no le cae. Al parecer deben tener más información porque no la tienen en tal sentido. Señalar también de que estas personas que estaban protestando gritaban a una voz, como digo, refiriéndose al primer mandatario, al primero de los ciudadanos dominicanos que es el presidente de la república, que si ellos no son dominicanos, el presidente tampoco. Al parecer ellos no entendieron, no entienden que los padres de Luis Abinader no tienen la condición que tienen ellos. Pero está muy bien, está muy bien. La idea es hacerse notar y lo hicieron. Vi también un tuit que alguien decía, si se les permitió a los haitianos manifestarse frente al palacio, se les permitirá a los dominicanos. Es que eso no son haitianos. Pero eso es otra cosa. Yo no son haitianos. ¿Rusos? No, profesor, yo creo que, bueno, me permite concluir. Sí, permítame concluir porque debo decir lo siguiente. Vamos a ser sencillos. El gran problema que tenemos aquí en República Dominicana es dejar que la cosa crezca. Eso ha llegado hasta ahí, porque se le ha dado larga igual que lo que se está dando larga ahora, en este momento. Esa gente que usted va protestando el día de hoy frente al palacio, tiene el mismo problema y va a pasar lo mismo con esta gente que va a aparecer ahora ahí en pantalla. Póngame la imagen que le mande el señor director. Hágame el favor. Para que usted vea lo que está pasando en el país actualmente. Y lo que dentro de 20 años, usted va a saber de ahí, la va a ver así. Mire, en Montecristi, estos son los partos por provincias de República Dominicana. ¡Ay, mamá! En Montecristi, el 34% son dominicanos. Y el 65% son de partos de haitianos, de parturientes haitianos. ¡Ay, Dios mío! En Elías Piña, el 36% son dominicanos. Y el 63% son de parturientes haitianos. ¡Ay, mamá! En Valverde, el 36% dominicanos. Y el 63% haitianos. ¡Ay, Virgen de la Altagracia! En la Altagracia, agárrese también, 39% dominicanos. El 60% haitianos. ¡Ay, San Miguel! En Independencia, 42% dominicanos y 57% haitianos. Y así usted está viendo esa gráfica que le mostramos ahí. Es decir, en la provincia de la frontera y en Higüey, dos tercios de las personas que nacen son dominicanos. Dos por cada un dominicano nacen allí. De cada, por ejemplo, de cada tres que nacen, dos son haitianos y uno es dominicano. ¿Qué significa esto? Que al ritmo que vamos, porque esto es, estamos hablando desde el 2019 al 2024, óigame bien, el ritmo que llevamos es que en esas provincias, dentro de 10 años, usted no tendrá más que entregarse a Haití libremente. ¿Y por qué digo, vuelvo aquí, señor director, que esto que usted está viendo aquí, usted lo verá el resultado en 20 años? Porque es la misma irresponsabilidad que se tuvo con esas personas que hoy están protestando allí. Esas personas que hoy están protestando allí tuvieron eso mismo que está pasando el día de hoy. nacieron en territorio dominicano de padres ilegales que venían de paso, de turismo, de trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, esos padres que estaban aquí con carácter ilegal, como señala la constitución dominicana y como señala también la referida sentencia, 168-13, no tienen nacionalidad dominicana. Ahora, esos jóvenes que están allí nunca han pisado a Haití, porque aquí se les permitió no darle documentación, pero se les permitía la escolaridad. Y se incluyeron en la escuela dominicana sin pagar un centavo y los dominicanos pagando, cubriendo eso, cubriendo su parto, cubriendo su formación, dándole trabajo sin ningún tipo de documentación y hoy esa gente exige derechos. Lo mismo que va a pasar con ese 65% que está pasando en Dajabón, con lo que está pasando en Montecristi, con lo que está pasando en Independencia, con lo que está pasando a nivel nacional. Y al final del día, nosotros vamos a tener para ahí, tú relaja esta vaina, al final del día lo que va a pasar es que sencillamente nosotros vamos a estar triplicados aquí en República Dominicana. Si habemos 12 millones de dominicanos, habrá 36 millones de haitianos aquí adentro, carácter. Porque las autoridades no definen y nuestra frontera, que el Cefrón hay que quitarlo de aquí, porque no lo hace cualquier cosa, mándenlo para Bocachica, mánden el Cefrón para Iguéi, a cuidar turistas, mándenlo para otra parte, porque no está haciendo nada frontera, carajo. ¿Cómo es posible que haya una inmigración de esa magnitud? ¿Cómo es posible que aquí a cada rato se encuentre un autobús lleno de haitianos? ¿Cómo es posible que las maternidades estén llenas de parturientas? ¿Por dónde pasan? ¿Vienen por el aire? ¿Por abajo de la tierra se aparecen aquí? ¿Hay un teletransportador? No. Esta vaina es un relajo. Y es un maldito negocio que tienen en la frontera. Y son dominicanos, coño, traidores los que están ahí en la frontera, que dejan meter toda esa parturienta que tienen aquí. Y ese problema que usted tiene ahí viendo, señor presidente, ese que usted está viendo hoy ahí, se va a multiplicar. Se va a multiplicar en unos años porque va a pasar lo mismo con esa cantidad de nacimientos que hay hoy en nuestras clínicas y hospitales. Le tengo noticia, pueblo dominicano, en unos años olvídese de esta vaina. No, así no. Que nos van a triplicar. Porque no tenemos, lamentablemente, autoridades que le duele a este país. ¿Y Venancio Alcántara? ¿Qué está haciendo? ¿Y Venancio? Comiendo el ché. Venancio, Venancio está haciendo lo que le toca hacer. Venancio de vuelta a 10 y le dejan meter 14 allá para acá. El problema no está ahí. La fibra no está en la sábana. Señores, la frontera es un maldito negocio. Terrible. Porque ¿qué hace que Venancio meta 14 guaguas para allá y lo deporte? Lo está haciendo. Si al otro día ellos pagan 15 mil en la frontera y le mandan 4 guaguas para atrás. Es el precio. Entonces, vamos a un trabajo especial de su mundo con el pueblo de la frontera. Pero usted sepa. En el caso de esta persona que están ahí, estuve viendo algunos de los videos, ¿verdad? Sí. En la parte sensible, que vi que ellos, muchos de ellos delimitaron el asunto del reconocimiento de ellos antes, lo que han nacido antes de 2010 cuando se hizo el proceso de la naturalización. No, no. Es el chiste, percúseme, no es de 2010, no es de 1929. que tienen que irse. Que es hasta ahí que se trae la sentencia. La sentencia habla de lo que establece la ley desde 1929 a la fecha. La 168-3. Entonces, una pregunta, usted que está bien metido en el tema. Entonces, explíqueme, por ejemplo, uno de esos jóvenes que no le escuché ni un acentito creol, que fue la realidad. Sí, sí, sí. Haitianos, hablan dominicano porque pasa lo mismo que ahora. ¿Qué tú pensás que iba a pasar con el niño que ocupó el espacio de un dominicano en la escuela dominicana? Sí, 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 sí. Haitianos que viven en dominicanos. No, no, no. Muchos son de madre haitiana y padre dominicano. Si tú vas a esa calidad, tú fueran dominicano. Si fuera esa calidad, fueran dominicano. Basta con que uno de los padres sea dominicano para que sea dominicano. Y que se haya responsabilizado. Que hay la denuncia, oiga, mi querido. Y que se haya responsabilizado. Hay la denuncia de que algunos piperos le están dando entre 1.500 y 4.000 pesos para que declaren haitianos como hijos de ellos. 20 años. ¿Cómo va a ser? ¿A piperos de su niño que meten droga? Sí, sí, sí. ¿Quiere 20.000? No, ¿qué 20.000? ¿Qué 10.000? Con 20.000 legalizan ellos 5 y basta según nuestro... No, que eso no se puede. Al menos no en esta junta de... Es que no, es que es la ley, no es la junta, mi hermano. Si usted toma una cera y dice que es hijo mío y va a ir lo declarar ya de hijo tuyo y ese muchacho... Bueno, tiene que ser la de la MAD porque va a tener dos apellidos que no son originales. lo que sea, le va a tener que pedir ADN en algunas casas. Y debe caerle, debe meterle 20 o 30 años a quien se ponga a esa vagabundería o declarado como traidor a la patria. No, pero hay los gobiernos que han sido pusilánimes, que han permitido la entrada... Es un relajo esta vaina. ...por hipoteca que tienen con los gobiernos extranjeros. Y usted... Hay que ver la inversión que se ha hecho aquí. Es un jodido muro que no sirvió para nada. Suero. Y le declaro algo y le digo algo, señores. Ustedes piensan realmente que fue casual el día de hoy que se haga esa manifestación. No fue casual. ¿Qué está pasando el día de hoy en las Naciones Unidas? El presidente de las Naciones Unidas. Hay la reunión de la ONU y evidentemente eso es para mandar un mensaje directamente a la ONU de maltrato, de apátrida, para colocar el tema en Naciones Unidas. Eso está bien dirigido. Hay un financiamiento a ese tipo de... Eso está bien dirigido. Eso no a lo loco, señores. Señores, ¿ustedes piensan que fue que nos juntaron un grupo y vamos para allá? No. Eso está dirigido. Y dirigido por dominicanos que son traidores de la patria también. Porque hay un grupo de fundaciones por ahí y asociaciones que son financiadas que su negocio es ese. Ustedes no han observado algo. El presidente de Kenia, William Ruto, ¿no estuvo de visita? Estuvo de visita en Haití. ¿Y por qué no amaneció ahí en Haití? Pasándole revista a las fuerzas kenianas, militares y policiales. Está allá. Está vivo. Él anunció desde Haití el incremento a 600 efectivos más. Pero las fuerzas kenianas no han dado pie con bola. Uno pensó que a esta altura de juego iba a estar resuelto. Chirichiel y barbecue y los 400 más huesos iban a estar ya o presos o exterminados. Ahora bien, si usted le quita el uniforme a los policías y militares kenianos, ¿a quién es que más se parece? No, ya eso era así. Y si usted le pone un uniforme con tu zapas a este lado, con un uniforme de eso, la gente lo deja pasar. Usted le pone un uniforme haitiano de las fuerzas policiales y militares haitianos, es un keniano, es un haitiano. Así es. Ahora bien, a través de esa supuesta pacificación están llegando a Haití cualquier cantidad de avituallamiento y pertrechos militares, inclusive carros blindados, con el propósito de que les sirva de instrumento para combatir las bandas haitianas. Y es, si es una conjura que lo que se está entrenando a posibles milicianos haitianos por el ejército keniano, ya tiene una cabeza de playa aquí en Friusa. Uno no sabe qué hay en Condigo en Frucia, qué pasa de Haití hacia acá sin el mayor control de las autoridades dominicanas. ¿Tendrá la inteligencia dominicana algunos agentes internos que le estén informando de qué se produce en Haití? Sí, por supuesto, claro. Todos esos jóvenes que usted ve que tienen 15, 16 años que hoy están reclamando la nacionalidad dominicana sin derecho, sin derecho, porque aunque nacieron aquí, están su padre ilegales. Por vía de consecuencia, la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, no lo protege, porque si usted está en estado de tránsito, porque es diplomático, o pasó aquí y viene con una mujer embarazada y da a luz, no importa del país que sea, usted no es dominicano, porque esto no es de Yus, esto no es de Yus, Suelo, sino Yus Angli, Yus Soli, perfecto. Entonces, ¿qué acontece? Todos esos jóvenes tienen 16, 17, 14 años, algunos en tres años y otros en cuatro están en capacidad de empuñar un fusil para combatir a los dominicanos, sobre todo que hay la creencia y los intelectuales haitianos y en la educación se les dice que Santo Domingo es una provincia rebelde de Haití, ellos abrigan la esperanza de poder controlar este territorio, recuperar. Pero nosotros estamos dormiendo, nosotros estamos en Bavia, ahí está el artículo 18 de la ley de la Constitución que habla sobre la nacionalidad y dice claramente, son dominicanos y dominicanas, uno, los hijos e hijas de madre o padre dominicano, dos, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República, tres, las personas nacidas en territorio nacional con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de la acción diplomática y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano, fin de la cita. No tengo que decirle más nada. Esos jóvenes tienen que ir, son haitianos, tienen que irse aquí. Esos haitianos que necesitan aquí, vamos por un caso de... Lo ponen en el libro de extranjería. Van a su consulado, se registran y le dan su documentación. Como le dan, se ponen en el libro... Imagínate que llegó aquí con un abuelo y que la mamá no tenía papeles. Si estaban ilegales en ese momento no son nada. No, para yo entender, imagínate uno de esos que fue el abuelo que llegó, ilegal. Ajá, ilegal. Aquí tuvo un hijo, una hija. Sí. Regrese, señor director. Sin ningún documento porque él estaba ilegal, no lo pudo registrar. Sí. Y esa toda tuvo un hijo que uno de esos jóvenes no le pudo dar los papeles porque no tiene ningún registro. ¿A dónde va esa persona? Ahí voy. Simplemente... Imagínate, se le murieron los abuelos y papás. Sí, sí. No es fácil. Para su consulado. No, no, es simple. El consulado. Es tan simple como lo siguiente. Se lo llevó el diablo. ¿Sabes por qué? Es tan simple como lo siguiente, profesor. Y hay registro de la... Pero tú úsame, con el papel de nacido vivo del lugar donde nació. Con ese documento, él simplemente tiene que ir a su consulado, su embajada, en República Dominicana y le hacen su documentación como lo que es, como un haitiano. La constitución haitiana establece que el nacional es haitiano no importa el lugar donde nazca. Por vía de consecuencia no son apátridas. Y cuando va sin el papel, por ejemplo, de ningún dato de los papeles, no lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente, como diríamos aquí también, vaya y busque el documento del lugar donde nació. ¿En qué parte de la nación? No sabemos. Yo vi en la frontera de nacido y no es un descrito. ¿Y a Haití le da su nacionalidad ya? Claro que sí, porque es hijo de padre dominicano. ¿Ese haitiano tiene un registro civil confiable? No, hay que ser confiable otra cosa. yo registro el embajado. A la embajada lo registran, espérese. Que en la embajada lo registran. Cada haitiano que nace y lo lleva a la embajada lo registran. Buena. Su mundo con el pueblo, ¿quién y desde dónde? Hola, David Francisco. Adelante, culturizar con ustedes que son un reconsulto y ese tipo de cosas. Parece que tengo un error o un sesgo. A ver. Y quería dar una opinión. Con gusto, siempre valiosa, David. Y quería ver si ustedes me sacaban de la duda. Yo tenía entendido que los hijos de los haitianos braceros que eran solicitados por el Estado Dominicano o que tenían una condición de trabajo real en Dominicana y tenían niños aquí, yo tenía entendido que esos niños eran dominicanos. Esa particular, ese grupo particular de personas, trabajadores regularizados o pedidos por el Estado Dominicano, yo entendía que eran dominicanos. Ahora, la opinión que tengo es, ahora que hay un debate constitucional, no hay manera de que un grupo de presión pueda sugerir que la Constitución Dominicana considere este delito de tráfico de humanos como un delito de alta traición con niveles de pena elevados, 10, 15, 20 años. Y si existe esa posibilidad, ¿por qué no oigo a nadie hablando de eso? Sí, sí. Me contesta la pregunta de los dominicanos, hijos de braceros regularizados, y este tipo de cosas. Por favor. Claro que sí. Lo que acontece es, mi querido David, gracias por tu llamada, tú siempre aportas. Importante la pregunta que me haces. Que en medio de toda esta varaonda, el Tribunal Constitucional se le sometió a consulta, en ese momento era el presidente del Constitucional, Milton Rey Guevara. Entonces, el Tribunal estableció que la nacionalidad dominicana se retrotraía al año de 1929. Todo aquel que antes del 29 había hecho alguna declaración por la razón que sea, se reputaba dominicano. Desde el 29 hacia adelante, todo el que estaba en tránsito, dígase hijo de un diplomático o de una persona que vino de turista y dio a luz. O el que estaba en condición de ilegalidad, la ilegalidad no genera derechos. El que estaba ilegal, que vino como bracero haitiano, que tenía la responsabilidad de los propietarios de los ingenios de volver, los propietarios de los ingenios de volver a repatriarlos y se quedaron aquí de forma ilegal, puede tener la cantidad de hijos que tenga. Ahora bien, si se casara ese haitiano casado con una dominicana, la dominicana la arrastra y si tiene un hijo durante esa convivencia, pues naturalmente aunque el padre sea haitiano y la mamá es dominicana y viceversa, adquiere la nacionalidad dominicana, la adquiere. Y aclararle también que en el caso de los braceros haitianos que venían con un contrato a República Dominicana al corte de la caña, David, estaban en condición de tránsito porque inmediatamente terminaba su contrato deberían regresar a Haití. O sea, ellos estaban en condición de tránsito, por lo tanto, no adquieren nacionalidad dominicana. Que no volvían, por eso se ponen todos los bastellos. Si estaban legal, más no, más estaban en tránsito y por eso no adquieren nacionalidad. En batalla como Caballona, donde yo vivía en Caballona, lechería y Palabé, pero sobre todo en los años del doctor Balaguer, cuando no tenía los mecanismos electrónicos y tecnología, se nacionalizaron una gran cantidad de haitianos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vino esta cédula biométrica, se fueron a la génesis, a los libros. Y en los libros se encontró que el nacimiento de esa nacionalidad era ilegal. Por vía de consecuencias, no era compatible con la sentencia 168-13. Y por eso la Junta Central Electoral ha quitado una gran cantidad de nacionalidades, no solamente a haitianos, sino a otros extranjeros, porque la génesis del nacimiento de esa nacionalidad era ilegal, era fraudulenta. Y yo conozco gente que inclusive votó en varias ocasiones en las elecciones dominicanas. Pero cuando hicieron el cruce, que los libros fueron microfilmados. Sí, su mundo con el pueblo, quién es de dónde. Y cuando tu pregunta, David, escúseme la televidente, y en cuanto a tu pregunta, David, si se puede someter o no, claro que sí. Sí, la Constitución lo habla. La Constitución lo habla bien claro de alta traición. Su mundo con el pueblo, adelante. ¿Quién es de dónde? Sí, buenas tardes. Dios, de aquí los trinitarios. Adelante, Dios, de aquí los trinitarios. Ustedes estaban hablando de la gente de la frontera que deberíamos de mandarlo a cuidar los turistas porque realmente no está haciendo nada en nuestra frontera. Él se fronte. Y las personas que están para cuidar las cárceles de los delincuentes que dejan meter de todo. Eso sí es verdad. Hasta un tanque de guerra te meten ahí, sin problema. Gracias. A ti, hermano mío. Y quiero felicitar al doctor Guido Gómez Mazara. Ah, que empezó. El doctor, gracias, señor, por su llamada, bendiciones. El doctor Guido Gómez Mazara ha empezado a ponerle el cacabela al gato. Si el doctor Guido Gómez Mazara logra bloquear que no salgan ni entren llamadas de la cárcel, la delincuencia, las señales, la delincuencia se reduce aquí en un 24, en un 40%. Y cuidado, porque desde la cárcel hay una gran cantidad de bandas que viven atracando y operando con gente dentro y fuera cuyos jefes están presos y eso lo hacen a través de la llamada. Usted ve todas esas llamadas que usted se sacó un televisor que pase porque si yo que se le murió un hermano que me ponga una tarjeta todo eso de la cárcel y si el doctor Gómez Mazara que ha sido el único que ha prometido y está dando los pasos porque lo hizo Domingo Brito no hizo nada. Prometió Radamés Jiménez también no hizo nada. Y Nelson hizo el bulto y mira ahora como según los estudios eso no existe. la procuradora general de la república que va saliendo Miriam Germán no ha hecho nada nosotros esperamos que el doctor Guido Gómez Mazara tome el toro por los cuernos y provoque que haya un bloqueo de llamada telefónica así es que entrante y saliente a la cárcel y eso va a evitar y va a hacer que descienda que va a evitar el crimen que se comete y va a permitir que un 40% entiendo yo mínimo se reduzca la delincuencia 809-547-1158 809-547-1158 son los números de estudios Francisco Alcántara Quiero aprovechar sin hacer injerencia pero haciendo un ejercicio de apuesta a la reconstrucción de las instituciones políticas y desde República Dominicana nuestras felicitaciones a Luisa María alcalde de Luján quien en la convención que hiciera ayer el partido Morena partido de gobierno de México tenemos una imagen acaba de ser de nada como presidenta de ese partido una mujer a nivel nacional una mujer joven si podemos poner la imagen que le mandé al productor en pantalla donde aparecen los nuevos miembros del comité central de la dirección del partido de Morena también Carolina Rosángel que es secretaria general de Morena y Andrés Manuel López como secretario de organización nuestras felicitaciones que por cierto de manera especial esa joven que por cierto secretaria de gobernación del gobierno que sería aquí como el ministro de la presidencia de México acaba de ser destinada como presidenta del partido el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de denunciar que renuncia a la presidencia del partido renuncia a su condición de miembro del partido y se va a la vida privada y no va a militar más en política le dieron una buena despedida a Andrés Manuel López Obrador fue a una provincia y le tiraron objetos y le negociaron de todo fue en Jalisco en Jalisco le negociaron de todo naturalmente es un hombre democrático ahí no hubo represión no hubo y te fijaste la cercanía que tenía la gente ahí hacia donde él estaba entrando que lo pusieron en riesgo también porque espérate no hubo seguridad él no ha sido la primera vez él inclusive quedó atrapado en una ocasión en medio de una huelga de unos trabajadores y él pasó sin mayores problemas que de López Obrador dice que quisieron acusar de comunistas de socialistas en principio debemos decir que encabezó hay una botellita de agua los guardaespaldas se le ponen delante pero ni siquiera militares tiene detrás no, no, no pero la gente está a pocos metros dos metros imagínese usted que eso se hiciera aquí los palos y la bomba que le dan a los manifestantes no, no aquí se hizo aquí aquí había un grupito que agarraba a ese mandatario saliente a Danilo Medina cuando salió en Nueva York le boceaban de todo le tiraban de todo ¿usted se acuerda? que por cierto le dieron una taza de su propio chocolate al presidente a Binader también dicen lo mismo que también está mal así como lo hicieron con Arlo como lo hicieron con otros candidatos presidenciales como el caso de Danilo y ahora se lo hicieron a Luis en Nueva York también que le bocearon de todo entonces eso es una falta señor el nuestro presidente está en una locución en Nueva York en las Naciones Unidas vamos a ir a la pausa y cuando regresemos yo creo que sería interesante si vamos a ir algunos minutos de lo que el presidente vamos a llamar adelante su mundo con el pueblo quien y de donde buenas tardes mis hermanos ya habla César Javier desde acá del Distrito Nacional un saludo suero Francisco y William gracias adelante antes César cuéntanoslo todo yo he estado analizando las intenciones del gobierno de vender energía a Puerto Rico y me pregunto cuando escucho eso ¿cómo lo van a hacer si aquí no están dando apagones? como que no pueden que no pueden vender apagones pero que desarrolle lo vato ahora lo vato más abre por encima de él César no no estoy viviendo que al menos están incentivando la industria de los inversores César aquí tenemos capacidad de sobra en producción de energía ¿y por qué son apagones? ¿y qué qué está pasando? César la luz que se va a vender en Puerto Rico se está llenando una balcaza de vela vamos a la pausa pedazo de cuava señor director vamos a la pausa y ya volvemos en su mundo con el pueblo que barbaridad su mundo TV y ya volvemos y ya volvemos